Dice que tiene que tener el presupuesto suficiente para la atención adecuada del automayor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, efectivamente lo que pasa es que ni siquiera tomen en cuenta esas famosas leyes, ni a nivel federal, ni a nivel estatal. Y ya a nivel municipal que hemos tenido más diálogos, como que ya se han aplicado un poco más los reglamentos que existen aquí. Entonces, yo quiero subrayar eso. Que definitivamente, también, también, ahí se menciona que tenemos obligaciones los adultos mayores. ¿Verdad? Tenemos obligaciones. Y nosotros en Clama, hacemos el llamado. Nosotros en Clama le hemos estado aplicando esas obligaciones. Hemos participado en algún evento deportivo, que ahí lo menciona. Los que podemos, tenemos empleo, también ahí se menciona, también, etc. Entonces, definitivamente, participamos en labor social. O sea, nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones como adultos mayores. Entonces, queremos la sincronidad con las autoridades federales y estables y municipales. Para que se aplican.